Ahí, pues en ese momento estaba pensando, digo, ya no veré a mi familia. César, de entonces 20 años, abordó un taxi en la avenida Juárez a la altura de la 17 Sur en la ciudad de Puebla. Ese sería el inicio de un secuestro exprés, que sigue dejando secuelas casi cuatro años después. Tomé el taxi, estábamos platicando, bien a gusto dentro del taxi. Pues el chofer seguía en la ruta normal, en la ruta que se dirigía a mi casa. A tres, dos calles de la casa, se paró en un rojo, pues todo iba normal, hasta que de repente el chofer del taxista se volteó. Fue en ese momento, yo iba en el asiento trasero, un cuate se sube, abre la puerta de donde estaba, se me empuja para el medio, otro del otro lado y otro en el asiento del copiloto. Entre los tres le arrebataron el celular, cartera y objetos personales. Le cuestionaron sobre los números confidenciales de las tarjetas bancarias y el límite de crédito de cada una de sus cuentas. El de adelante me acuerdo que me empecé a golpear con la mitad de un bat de madera, directo en la cabeza, el de este lado igual con puñetazos en la cabeza, y el de mi lado derecho con un cuchillo en el estómago. Y dije antes de que me entierre en el estómago, pues agarré el cuchillo con la mano, forcejíamos ahí un rato. Pasaron un par de minutos que, dice, se sintieron eternos. El vehículo se detuvo y sus captores le pusieron un trapo para vendar la mano que resultó lesionada en el forcejeo con el cuchillo. Me estaban dando vueltas en el taxi hasta que recibió la llamada del chofer del taxista. Él preguntó, ¿ya pudiste retirar? Sí, 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 ya pude retirar. Ok. Ahí fue cuando dije, bueno, por lo menos retiraron, ya suélteme. Ya el de adelante, el que tenía de mi lado derecho se bajó, ya me dice, bájate. Pues ya me bajé. Ahí fue cuando me dice, híncate. Me enqué, conté hasta 20 porque nunca escuché las llantas del taxi moverse. Ya decidí levantarme, voltear a ver qué pasó. Ya no estaba el taxista. Fue cuando empecé a buscar, pues, ayuda en las casas. Encontrar apoyo fue difícil, pues la gente sentía miedo al ver las condiciones en que se encontraba. Alguien le facilitó una moneda para comunicarse con sus padres desde un teléfono público. Y a partir de ahí sería cuestión de horas para conocer las consecuencias de lo ocurrido. Retiro en efectivo fueron 12 mil pesos, porque el máximo de los cajeros automáticos es 6 mil cada día. Como lograron retirar antes de las 12 y después de las 12, pues fueron 12 mil pesos. Y los restantes de 30 mil, pues fueron compras en gasolineras y en farmacias. Pudo resolver el banco las compras en las gasolineras, pero no los retiró sin efectivo. La respuesta del banco fue porque no cuidé mi número personal. César requirió 40 puntadas en una mano y 10 en la otra tras la lesión. Mientras lo atendían, se presentaron en el hospital agentes del Ministerio Público para tomar la declaración correspondiente. Pero al no contar con las cifras exactas de lo robado, se retiraron del lugar. Finalmente la familia desistió de la denuncia por miedo a represalias, pues los secuestradores se quedaron con las identificaciones del joven. La rutina de la familia cambió, dejaron de abordar taxis y optaron por modificar las rutas con frecuencia. César se vio en la necesidad de acudir a terapia de rehabilitación de la mano lesionada, pero las secuelas fueron más allá de lo físico. Sí hubo un momento en el que me salió una ira, pero una ira potente. Porque digo, ¿cómo podía ser que antes movía los dedos y ahora por cuatro personas ya no pueda mover los dedos? Pues me solté a llorar. Tenía un resentimiento grande, pero con el paso del tiempo aprendí a controlarme, a aprender a relajarme. Y es que además de atención médica y legal, la víctima de un secuestro de este tipo requiere también acompañamiento psicológico. Una vez que vivimos esta fractura de nuestra libertad, salir bien librado me suena a que regresas con vida. Sin embargo, ya hay una incisión en tu seguridad. Ya no hay una tranquilidad. Se surge una desesperanza porque se ha violentado a la persona. Empieza una cuestión de ansiedad. Por el pensamiento empezamos a generar ansiedad, empezamos a generar angustia, empezamos a generar frustración, impotencia, porque has vivido un suceso que no estaba en tus manos. Sí es importante que el psiquiatra nos apoye para trabajar de manera interdisciplinaria y que la persona pueda salir mucho más rápido de esta situación que está viviendo. Con imágenes de Eduardo Galiote, para Oronoticias, Carla Sánchez Castañeda.